Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Stad Felix Bolaer dos equipos británicos, dos equipos prácticamente del mismo país porque vamos a decir que Gran Bretaña y Valles son del mismo país prácticamente, ¿no? o Inglaterra mejor dicho, dos países de la Gran Bretaña, Inglaterra y Valles o Gales se enfrentan en este partidazo por este grupo de la Copa, Eurocopa Gales viene de ganar e Inglaterra de empatar, vamos un poco al palmarés entonces Inglaterra viene de empatar a uno con Rusia, se lo empataron al final, lo tenía desde Buche eso es por la Euro, uno a cero ganaba Inglaterra a Portugal, dos uno le ganaba a Australia dos uno le ganaba a Turquía e Inglaterra y perdía dos uno con Holanda que se encargó de ganar los amistosos pero no se pudo clasificar para la Eurocopa se ve que la presión no les gusta mucho Gales viene de ganarle dos uno a Eslovaquia muy buen partido, recordemos que Eslovaquia le ganó a Rusia 3-0 perdió con Suecia, 1-0 perdió Gales con Ucrania empató uno con Irlanda del Norte y perdió 3-2 con Países Bajos con Holanda que les digo que ganó todos los amistosos pero no se pudo clasificar la Eurocopa que paradoja partidos entre sí, todos triunfos ingleses 1-0, 2-0, 1-0 y 2-0 por eliminatorias Eurocopa y eliminatorias de Mundial 2011-2011, 2005-2004 lo último que tenemos acá, todos triunfos ingleses formaciones, el equipo inglés va a ir con Hart, Walker, Cahill, Smaylin y Rose Ali, Dier y Rooney, Lalana, Kane y Sterling el equipo galés va a ir con Ward Davis, William y Chester Taylor, Edwards, Allen, Dempsey, Gunter Robson Canu y el jugador mejor juego que tienen, el jugador clave el jugador franquicia como diríamos el madridista Gareth Bale 4-3-3 para el equipo inglés 3-5-2 para el equipo galés, pensar que Bale empezó como lateral por derecha ahí en el Tottenham y ahora lo ponen de extremo prácticamente de puntero derecho increíble, como subiendo de posiciones un jugador que puede jugar igual en cualquier lugar los jugadores, los grandes jugadores como CR7 o este Bale pueden jugar en cualquier lugar de la cancha o Neymar esos jugadores que los puedes poner donde quieras hasta de defensor te juegan así que, bueno, con respecto a los pronósticos y predicciones triunfo inglés no, esto no le va a complicar al Gales que va a clasificar pero Inglaterra necesita los 3 puntos y bueno, los va a sacar acá porque no puede esperar así que creemos que entre 1-0-2-1 va a ser un 2-1 con el gol de Sterling lo que vemos nosotros con respecto a los porcentajes ya sabemos que no va a haber mucha diferencia porque es un partido parejo 50% para el triunfo inglés 40% para el empate y un 10% para el equipo de Gales entre triunfo inglés y empate de acá no sale para mí nada más comenten, compartan abajo están las vías de comunicación enormes gracias por estar ahí un gran abrazo de gol para todos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video